Hino del artista, semana 7. Recuperar una sensación de conexión. Esta semana la enfocamos a la práctica de las actitudes más adecuadas para la creatividad. El énfasis se pondrá en tus habilidades tanto receptivas como activas. Los ensayos, ejercicios y tareas tienen como objetivo excavar áreas de auténtico interés creativo a medida que vas conectando con tus sueños personales. Escuchar. La habilidad de escuchar es una destreza que estamos perfeccionando, tanto en nuestras páginas matutinas como en nuestras citas con el artista. Las páginas nos entrenan para que escuchemos más allá de nuestro sensor y las citas con el artista nos ayudan a sintonizar con la voz de la inspiración. Aunque ambas actividades no tienen conexión aparente con el hecho en sí de hacer arte, son básicas para el proceso creativo. El arte no se basa en sacar algo de la nada. Se trata de lo contrario, de dejar algo sobre el papel. Las palabras son importantes. Si lo que intentamos es sacar algo del aire, nos estaremos esforzando en alcanzar algo a lo que apenas llegamos, algo que está ahí arriba, en la estratosfera, en las alturas donde el arte habita. Cuando dejamos caer algo, no hacemos ningún esfuerzo, pues no estamos haciendo nada, estamos dejando hacer. Cuando un actor está concentrado en el momento que vive su personaje, lo que está haciendo es escuchando creativamente lo que viene después. Cuando un pintor está pintando, puede que empiece con un plan, pero ese plan pronto se rendirá al plan del propio cuadro. Esto muchas veces se define con la expresión «el pincel escoge cómo seguir». En la danza, en la composición, en la escultura, la experiencia es la misma. Somos más el canal que el creador de lo que expresamos. En el judaísmo esotérico de la Kábala, el ser profundo recibe el nombre de Neshama, de la raíz de Shema, oír o escuchar. Neshama es la que escucha, el alma que nos inspira o nos guía. Es un acto de sintonización y de bajada al pozo. Es como si todas las historias, imágenes, músicas o actuaciones del mundo vivieran justo debajo de nuestra conciencia habitual. Fluyen a través de nosotros como un arroyo subterráneo de ideas al que podemos bajar. Como artistas, bajamos por el pozo hasta ese arroyo. Escuchamos lo que hay ahí abajo y actuamos basándonos en ello. Se trata más de actuar al dictado que de algo sofisticado y artístico. Un amigo mío es un espléndido director de cine, conocido por su meticulosa planificación. Pero muchas veces sus planos más brillantes son totalmente improvisados, decididos en el instante mientras trabaja. Estos momentos de clara inspiración necesitan que los obedezcamos por pura fe. Podemos practicar a diario estos pequeños saltos de fe en nuestras páginas y en nuestras citas con el artista. Podemos aprender no solo a escuchar, sino también a oír con creciente precisión esa voz inspirada e intuitiva que nos dice «Haz esto, prueba esto, di esto». La mayoría de los escritores han tenido la experiencia de terminar un poema o escribir un par de párrafos. Nos parece que estos descubrimientos son pequeños milagros. De lo que no nos damos cuenta es de que, de hecho, son la norma. Nosotros somos el instrumento más que el autor de nuestro trabajo. Se dice que Miguel Ángel afirmaba que lo que él había hecho era liberar a David del bloque de mármol en el que se lo había encontrado. El cuadro tiene vida propia. Yo intento dejar que salga, dijo Jackson Pollock. De guión, recuerdo a mis estudiantes que su película ya existe en su totalidad. Su trabajo consiste en escuchar, en visualizarla con la mente y en apuntar. Lo mismo puede decirse de todas las formas de arte. Si las pinturas y las esculturas nos están esperando, las sonatas también, al igual que las novelas, las obras de teatro y los poemas. Nuestro trabajo consiste simplemente en ponerlo sobre el papel. Para hacerlo, bajamos al pozo. A algunas personas les resulta más fácil imaginar el arroyo de inspiración como ondas radiofónicas de todo tipo, que se emiten a todas horas. Con la práctica aprendemos a buscar la frecuencia deseada. Sintonizamos con la frecuencia que queremos. Como un padre aprendemos a escuchar, entre las voces de los niños, la voz del hijo que nuestra mente está criando. Escuchar es una forma de aceptación. Estela Terrilman. Una vez que aceptes que la creación es algo natural, podrás empezar a aceptar una segunda idea. Que el creador te entregará lo que necesites para tu proyecto. En el momento en que estés dispuesto a aceptar la ayuda de este colaborador, empezarás a ver pequeñas ayuditas en todas partes. Mantente alerta. Hay una segunda voz, una armonía más alta, que añade y aumenta tu voz creativa interior. Muchas veces esta voz hace su aparición en sincronías. Oirás el diálogo que necesitas, el tono exacto de pintura que casi tenías en la cabeza, etc. Tendrás la experiencia de encontrar cosas, libros, seminarios, objetos desechados, que se da la circunstancia de que encajan con lo que estás haciendo. Aprende a aceptar la posibilidad de que el universo te esté ayudando con lo que estás haciendo. Disponte a ver la mano de Dios y acéptala, como la oferta que te hace un amigo de ayudarte con lo que te traes entre manos. Como muchos de nosotros albergamos la temerosa creencia de que, a Dios, nuestra obra le parecerá decadente, frívola o algo peor, tendemos a descartar esta ayuda de creador a creador. Intenta recordar que Dios es el gran artista. A los artistas les gustan los otros artistas. Ten la esperanza de que el universo apoya tu sueño. ¿Lo hará? Perfeccionismo. Tilly Olsen lo llama, correctamente, el cuchillo de la actitud perfeccionista en el arte. Tal vez tú lo llames de otra manera. A lo mejor lo llamas acertar o arreglarlo antes de ir más allá. Puede que lo llames tener criterio. Pero lo deberías estar llamando perfeccionismo. El perfeccionismo no tiene nada que ver con acertar. No tiene nada que ver con arreglar las cosas. No tiene nada que ver con el criterio. El perfeccionismo es la negativa a dejarte avanzar. Es un bucle, un sistema obsesivo, debilitante, que provoca que te atasques en los detalles de lo que estás escribiendo o pintando y que pierdas de vista el todo. Y de permitir que los errores se revelen solos más adelante, en forma de hallazgos, muchas veces nos liamos queriendo acertar con los detalles. Corregimos nuestra originalidad para convertirla en una uniformidad que carece de pasión y de espontaneidad. No tengas miedo de los errores. Nos dijo Miles Davis. No existen. En el arte, la celebración, la cerebración, es el enemigo de la originalidad. Martin Reed. El perfeccionista arregla un poema, verso a verso, una y otra vez, hasta que ningún verso funciona. El perfeccionista repasa la línea de la barbilla de su retrato hasta rasgar el papel. El perfeccionista escribe tantas versiones de la escena 1 que nunca llega al resto de la obra. El perfeccionista escribe, pinta, crea, con un ojo puesto en su público. En lugar de disfrutar del proceso, el perfeccionista pone nota constantemente a los resultados. El perfeccionista está casado con el lado lógico del cerebro. El crítico reina como ser supremo en la casa creativa del perfeccionista. A un brillante pasaje de prosa descriptiva se le hace una crítica de guante blanco. ¡Mmm! ¿Y esta coma? ¿Está seguro de que esta palabra se escribe así? Para el perfeccionista, las primeras versiones no existen, ni los borradores, ni los ejercicios de calentamiento. Cada versión quiere ser final, perfecta, grabada en piedra. A mitad de un proyecto, el perfeccionista decide leerlo de principio a fin, darle forma, ver a dónde va. ¿Y dónde va? A ningún sitio, pero muy deprisa. El perfeccionista nunca está satisfecho. El perfeccionista nunca dice, esto no está nada mal, creo que voy a seguir a ver qué pasa. Para el perfeccionista siempre hay lugar para mejorar. Llama a esto humildad, pero en realidad se trata de egolatría. Es el orgullo lo que nos lleva a querer escribir un guión perfecto, pintar un cuadro perfecto, representar un perfecto monólogo en una audición. El perfeccionismo no es una búsqueda de lo mejor. Es la persecución de lo peor de nosotros mismos. Esa parte que nos dice que nada de lo que hagamos será nunca lo bastante bueno, que deberíamos intentarlo otra vez. No, eso no es lo que deberíamos hacer. Un cuadro nunca está terminado. Sencillamente se detiene en lugares interesantes, dijo Paul Gardner. Un libro nunca está terminado. Pero llega un ciento punto, llega un cierto punto. Pero llegado un cierto punto, dejas de escribir y pasas a lo siguiente. Una película nunca está perfectamente montada. Pero llegado un cierto punto lo dejas estar y dices ya. Es un aspecto normal de la creatividad dejarlo estar. Siempre lo hacemos lo mejor posible dentro de las luces que tenemos. Riesgo Pregunta ¿Qué haría si no tuviera que hacerlo perfectamente? Respuesta Mucho más de lo que estoy haciendo. Todos hemos oído que una vida sin examen no es digna de ser vivida. Pero además consideramos que no merece la pena examinar una vida no vivida. El éxito de una rehabilitación creativa depende de nuestra habilidad para salir de nuestra cabeza y pasar a la acción. Esto nos lleva de lleno al riesgo. La mayoría de nosotros tenemos experiencia a la hora de convencernos para evitar el riesgo. Somos especuladores acertados acerca de... Del posible sufrimiento que nos provocaría la autoexposición. Una manera de no estar seguro. De no saber qué viene ahora ni cómo. Desde el momento en el que sabes el cómo, empiezas a morir un poco. El artista nunca sabe del todo. Adivinamos. Podemos estar equivocados, pero nos lanzamos una y otra vez en la oscuridad. Agnes de Mael Pareceré un idiota, decimos. Recordando imágenes de nuestra primera clase de teatro, nuestro primer y torpe relato, nuestros terribles dibujos. Aquí, parte del juego consiste en poner en fila a los maestros y medir nuestros pasos de bebé con su oficio de años. No comparamos nuestras películas de estudiantes con las películas que hizo George Lucas de estudiante. Las comparamos con la Guerra de las Galaxias. Negamos que para hacer algo bien, primero tengamos que estar dispuestos a hacerlo mal. Así que optamos por fijar el límite en aquel punto en el que estamos convencidos de nuestro éxito. Viviendo dentro de estas fronteras, tal vez nos sintamos asfixiados, ahogados, desesperados, aburridos. Pero sí, nos sentimos seguros. Y la seguridad es una ilusión muy cara. Para arriesgar hay que deshacerse de nuestros límites asumidos. Nosotros debemos romper con los no puedo porque soy demasiado viejo, demasiado pobre, demasiado tímido, demasiado arrogante. Porque estoy a la defensiva, porque soy un timorato. Normalmente, cuando decimos que no podemos hacer algo, lo que queremos decir es que no haremos algo a no ser que podamos garantizar que lo haremos perfectamente. Los artistas en activo saben la locura que supone esta postura. Entre los directores hay un chiste habitual. Oh sí, siempre sé exactamente cómo hay que dirigir la película, después de haberla dirigido. Como artistas bloqueados esperamos de forma poco realista y nos exigimos éxito a nosotros mismos, así como el reconocimiento de ese éxito en los demás. Como artistas, con exigencia muda, muchas cosas permanecen fuera de la esfera, de nuestra esfera de posibilidades. Como actores tendemos a permitirnos que se nos encasille, en lugar de trabajar en expandir nuestro abanico de personajes. Como cantantes estamos casados con nuestro repertorio seguro. Como compositores intentamos repetir la fórmula de un hit. De esta manera, los artistas que no parecen bloqueados a ojos ajenos experimentan un bloqueo interno, al ser incapaces de asumir el riesgo de moverse en un territorio artístico nuevo y más satisfactorio. No podemos escapar del miedo, solo podemos transformarlo en un compañero que viene con nosotros a todas nuestras emocionantes aventuras. Asume un riesgo al día, un toque leve o audaz que te hará sentir bien después de hacerlo. Susan Jeffers Una vez que estemos dispuestos a aceptar que cualquier cosa que merezca la pena hacer, posiblemente merezca la pena aunque la hagamos mal, nuestras opciones aumentarán. Si no tuviera que hacerlo perfectamente, probaría... 1. Hacer monólogos cómicos 2. Danza moderna 3. Rafting en aguas bravas 4. Arquería 5. Aprender alemán 6. Dibujo 7. Patinaje artístico 8. Ser rubia platino 9. Manejar marionetas 10. Trapecio 11. Natación sincronizada 12. Polo 13. Usar pintalabios rojo 14. Apuntarme a clases de costura 15. Escribir relatos 16. Leer mis poemas en público 17. Unas vacaciones tropicales improvisadas 18. Aprender a rodar vídeos 19. Aprender a montar en bici 20. Apuntarme a clases de acuarela 20. En la película Toro salvaje, el mánager y hermano del boxeador Jack Lamota 20. Le explica por qué debería perder algo de peso 20. Y pelear contra un oponente desconocido 21. Después de un discurso intrincado 21. Que deja perplejo a Lamota 21. Concluye 22. Así que hazlo. 22. Si ganas, ganas. 23. Y si pierdes, ganas. 23. Siempre es así a la hora de asumir riesgos. 24. Apunta a la luna. 25. Incluso si fallas, caerás entre las estrellas. 25. Les Brown 26. Por decirlo con otras palabras. 26. Muchas veces merece la pena asumir un riesgo 27. Sencillamente por el hecho de asumirlo. 27. Hay algo revitalizante en ampliar nuestra definición de nosotros mismos 27. Y eso es exactamente lo que hace un riesgo. 28. Escoger un desafío y enfrentarse a él 28. Crea una sensación de poder personal 28. Que se convierte en la base de nuevos y exitosos desafíos. 29. Visto de esta manera, correr un maratón aumenta tus posibilidades de escribir una obra dramática de dos horas. 29. Y escribir una obra dramática te da más puntos a la hora de conseguir correr un maratón. 30. No hay deber en el arte porque el arte es libre. 30. Wazily Kandinsky 30. Completa la siguiente frase. 31. Si no tuviera que hacerlo perfectamente, probaría a… 31. Envidia Según he oído muchas veces, la envidia es una emoción humana normal. 31. Cuando escucho eso, pienso, puede que tu envidia lo sea, la mía no. 31. Mi envidia ruge en mi cabeza, me oprime el pecho, me agarra a las paredes del estómago con un puño frío, buscando cómo hacerme más daño. 32. Hace mucho que considero que la envidia es mi mayor debilidad. 33. Hace muy poco que he descubierto que, en realidad, es una amiga que brinda un amor cruel. 34. La envidia es un mapa. Es distinto en cada uno de nosotros y a cada uno de nosotros, probablemente, nos sorprendan algunas de las cosas que descubriremos en nuestros respectivos mapas de la envidia. 35. A mí, por ejemplo, nunca me ha reconcomido el resentimiento por el éxito de las mujeres novelistas, pero sentía un interés insano en las venturas y desventuras de las mujeres dramaturgas. 36. Era su crítica más feroz. Hasta que escribí mi primera obra. Con aquella acción, ella desapareció y se vio sustituida por un sentimiento de camaradería. 37. Mi envidia, en realidad, era una máscara del miedo a hacer algo que quería hacer, pero para lo cual aún no tenía la suficiente valentía. 37. La envidia siempre es una máscara del miedo. Miedo a no ser capaces de conseguir lo que queremos. Frustración porque otra persona parece estar logrando lo que por derecho nos pertenece a nosotros, incluso aunque tengamos demasiado miedo de alcanzarlo. 38. En su raíz, la envidia es una emoción tacaña. No permite la abundancia y multiplicidad del universo. 39. La envidia nos dice que solo hay sitio para uno, un poeta, un pintor, un lo que sea, que tú sueñes con ser. 39. Con coraje te atreverás a correr riesgos. Tendrás la fortaleza de ser compasivo y la sabiduría para ser humilde. 40. El coraje es el fundamento de la integridad. Quechaban Nair. 40. La verdad revelada por las acciones que realizamos en favor de nuestros sueños es que hay sitio para todos nosotros. 41. Pero la envidia produce visión túnel, capacidad para ver las cosas con perspectiva. 41. Nos despoja de nuestra habilidad para contemplar otras opciones. 42. La mayor mentira que nos cuenta la envidia es que no tenemos más opción que sentir envidia. 43. De manera perversa, la envidia nos priva de nuestra voluntad de actuar, cuando es la acción la que guarda las llaves de nuestra libertad. 43. El mapa de la envidia. Un ejercicio. 44. Nuestro mapa de la envidia estará compuesto por tres columnas. 45. En la primera columna, nombra a las personas que te generan envidia. 45. Al lado de cada nombre, escribe por qué. 46. Sé tan específico y concreto como puedas. 46. En la tercera columna, apunta a una acción que puedas emprender para salir de la envidia y dirigirte hacia el riesgo creativo. 47. Cuando la envidia te muerde, requiere un antídoto inmediato, como la mordedura de una serpiente. 48. Sobre el papel, haz tu mapa de la envidia. 49. ¿Quién? ¿Por qué? Acción antídoto. 49. Mi hermana Libby tiene un verdadero estudio de arte. 49. Arreglar el cuarto de invitados. 50. Mi amigo Ed. Escribe buenas novelas policíacas. 51. Prueba a escribir una. 51. Anne Sexton. Es una poeta famosa. 51. Publicar los poemas que tengo guardados desde hace años. 52. Hasta los cambios más importantes empiezan con las modificaciones más insignificantes. 53. El verde es el color de la envidia, pero también el de la esperanza. 54. Cuando aprendes a embridar su feroz energía en tu propio beneficio, la envidia es parte del combustible que te impulsa hacia un futuro más fértil y lleno de verdor. 54. Arqueología. Un ejercicio. 55. Las frases que siguen suponen trabajo detectivesco, pues hay muchas partes enterradas de nosotros mismos que podemos descubrir excavando un poco. Tus respuestas no solo te dirán que se te perdió en el pasado, también te dirán lo que podrías estar haciendo ahora para reconfortar a tu niño artista. No es demasiado tarde. Te diga tu ego lo que te diga. 55. No tengo mucho respeto por el talento. El talento es genético. Lo que importa es lo que hagas con él. Martin Reed. Completa estas frases. 1. 1. De niña perdí la oportunidad de… 2. ¿De niña me faltaba? 3. ¿De niña me hubiera venido bien? 4. ¿De niña soñaba con ser…? 5. ¿De niña yo quería un…? 6. ¿En mi casa nunca tuvimos suficiente…? 7. ¿De niño yo hubiera necesitado más…? 8. Siento no ver nunca más… 9. ¿Durante años he echado de menos y me he preguntado por…? 10. ¿Me atormenta haber perdido…? 10. Es importante reconocer nuestro inventario positivo, además de nuestras carencias. Evalúa en positivo todo lo bueno que tienes y sobre lo que puedes construir en el presente. Termina estas frases. 1. Tengo una amiga leal en… 2. Una de las cosas que me gustan de mi ciudad es… 3. Creo que tengo bonitos… 4. Escribir las páginas matutinas me ha enseñado que… 5. Me estoy tomando un mayor interés por… 6. Creo que se me está dando mejor… 7. Mi artista ha empezado a prestar mayor atención a… 8. Me cuido de una manera más… 9. Me siento más… 10. Posiblemente mi creatividad sea… Confía en ti misma. Tus percepciones son con frecuencia mucho más atinadas de lo que estás dispuesto a creer. Claudia Black Tareas 1. Convierte esta frase en un mantra. Tratarme como un objeto precioso me hará fuerte. Haz con esta frase un cuadro en acuarela, con ceras o en caligrafía. Colócala donde vayas a verla a diario. Tendemos a pensar que ser duras con nosotras mismas nos fortalecerá. Pero es apreciándonos como nos haremos fuertes. 2. Date tiempo a escuchar la cara de un disco, solo por placer. A lo mejor te apetece garabatear mientras lo escuchas, permitiéndote dibujar las formas, emociones y pensamientos que escuchas en la música. Nota como con solo 20 minutos puedes sentirte más fresca. Aprende a tomarte estas minicitas con el artista para romper el estrés y dar lugar a que se produzcan los hallazgos. 3. Llévate a un lugar sagrado, una sinagoga, una biblioteca, una arboleda y permítete saborear el silencio y la soledad curativa. Cada una de nosotras tiene una idea personal de lo que es un espacio sagrado. A mí una gran tienda de relojes o un gran acuario me generan una sensación de maravilla intemporal. 4. Crea un olor maravilloso en tu casa, preparando sopa, quemando incienso, colocando ramas de abeto, velas, lo que sea. 5. Ponte tu ropa preferida aunque no sea una ocasión especial. 6. Cómprate un maravilloso par de calcetines, un maravilloso par de guantes, un algo maravilloso y reconfortante que suponga un regalo de amor a ti misma. 7. Collage. Colecciona una pila de al menos 10 revistas que te permitirás desmembrar con total libertad. Dándote un límite de 20 minutos, ve abriendo las revistas en canal, literalmente, y arrancando las imágenes que reflejen tu vida o tus intereses. 8. Piensa en este collage como en una forma de autobiografía pictórica. Incluye tu pasado, tu presente, tu futuro y tus sueños. Está bien incluir imágenes solo porque te gusten. 9. Sigue sacando hasta que tengas un buen lote de imágenes, por lo menos 20. Ahora coge una hoja de papel de periódico, una grapadora o un poco de cinta adhesiva o pegamento y organiza las imágenes de alguna manera que a ti te guste. 10. Este es uno de los ejercicios favoritos de mis alumnos. Cuando empiezas un cuadro, de algún modo, este está fuera de ti. En su finalización parece como que ingresas en el cuadro. Fernando Botero. 8. Haz una lista de cinco películas favoritas. ¿Ves algún denominador común entre ellas? ¿Son románticas, de aventuras, de época, dramas, políticos, épicas familiares, thrillers? ¿Ves rastros de tus temas cinematográficos en tu collage? 9. Di cuáles son tus temas preferidos sobre los que leer. Religiones comparadas, películas, percepción extrasensorial, historias de personas hechas a sí mismas, traición, triángulos amorosos, descubrimientos científicos, deportes… ¿Están estos temas en tu collage? 10. Cuando una situación interna no se hace consciente, aparece por fuera como si fuera el destino. Carl Gustav Jung. 10. Dale un lugar de honor a tu collage. Vale incluso un lugar de honor secreto, dentro de tu armario, en un cajón, cualquier sitio que sea tuyo. Tal vez quieras hacer un nuevo collage cada pocos meses, o hacer uno más minucioso de algún sueño que estés intentando cumplir. 11. Registro. 1. ¿Cuántos días has escrito las páginas matutinas esta semana? ¿Te has permitido soñar despierta con algunos riesgos creativos? ¿Estás mimando a tu niña artista con actos de amor de tu infancia? 2. ¿Has tenido tu cita con el artista esta semana? ¿La has aprovechado para asumir algún riesgo? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te has sentido? 4. ¿Ha habido algún otro asunto que considere relevante para tu rehabilitación? Descríbelo. Con esto termina la semana 7.